¿Qué onda los pies? Y bueno, el día de hoy vamos a jugar, este, bueno, hoy estoy jugando con una skin Tosca, realmente es Tosca, visual y físicamente esta skin a mí es todo brillosa y dorada y aparte también es re gigante la skin, pero bueno, salieron algunas partiditas Got. No, cancela, 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 aprieta de nuevo, ahí está, ahí está. ¿Qué pasó? Me están picoteando, ayúdame. No. Guarda, Jurek, guarda. No, me van a rebuscar a mí, no, mami, se se cae. Jurek, en este mapa, no sé si son, no sé qué pasa, pero con él nos ha relagueado. No, imposible. Mate uno. Oh, go. Mate otro. Mate otro. Está roto ese, crey. Ah, me hizo mierda. Güey, se laggeó todo, amigo. Se laggeó. Es que te dije, cuando matas a uno se laggeas. No, que terminas partida. Y por eso, cuando terminas y lo matas se laggeas. En todos, en el 2v2 también pasó igual. Te metieron terrible así. ¿A ti? Sí. Oh, Jurek. Ay, Jurek. No, Jurek. No, Jurek. No, amigo, me va a matar desde aquí, amigo. Perdón, ejerza para la mira, Jurek. No, no veo nada, amigo. Es una mierda. Encima dorado, peor. Ay, quedó una mala este. Bueno. Ojo, Jurek. Ojo, Jurek. Es que obvio, pensé que lo bate. Uff, casi se come terrible y tiro en la cabeza. 60 este, Jurek. Uff, casi me muero, Nacho. Bueno. Ah, bueno. Muerto. Viene el otro, Jurek. Ay. Bueno. Buenas, queda el amarillo. Estoy metido. ¿Me viste? Ay. Me entró en la caja. Ah, Jurek. No, 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 no. Jurek me entró en la caja, amigo. ¿Es mi caja? No. Puerto Truco. Queda el más malo, Jurek. Si la pija, la chica es la más mala. La de naranjita. Sí, sí. No, no, no me construye, amigo. Jurek. Lo me sientas más en el cubro. Tenés como para gastar mucho. Sí, pero el ping no me ayuda. Buenas. Cuña, está maqueado. Yo ni lo vi, eh. No, no. No, hinchalo de nervio. Estaba re con el de entrada, amigo. Ahora lo reporto. No, pará. Si lo vi, te tira y yo ni lo vi. Si lo vi es su cabecita. Puerto Truco. Ahí está. Sí, le cuesta un montón, Edita. Abra, abra Nah amigo, me traspaso... Nah amigo ¿Quién se lo cogieron? Ah bueno, me traspaso la escalera Pero ¿quién se lo cogieron? Le traspaso la escalera Este unguito cajalo Ese tenía todos los pecados, agárralo Mira mi cara de pecado Se fue de lagas Vamos por ahí Que lagas amigo, yo tengo una banda de lagas No puedo hacer nada amigo Uy, ahí está ese techo amigo Entra, entra ¿Qué vas a hacer por ahí? La pija Mira me checa esta técnica Uy, ha herido el otro Como que ya se fue Se fue de nuevo para abajo amigo Ay Ojo Ay Queda la más mala Lo tiene, lo tiene No tiene una mía Ay Ay Como no te dio encima del otro Más malo Más malo A la mierda, pobre Pia desapareció Como el niño esta caminando con la cosa esa redonda Está rechiqueado Está rechiqueado Ah mierda ¿Qué? ¿Qué haces caminos con esa cosa? Ah no está, compadre Yo ya tengo mi carrito amigo No, baile y ya estábamos jugando ¿Se ven malos? No, no No, no, este me hizo un trip Le dije la cara El de Neville Ah Bueno, ahora se mató uno Ayuda ¿Viste un de negro, Cure? Sí Güey, me traspasó todo Estupido Mierda Guarda atrás estoy Este me llamo WTF Se la guío 212 de pin ¡Hala! ¿Pero qué? Ay, tengo a dos Lo bugueo Cuidado, Cure están ahí Hasta el tuyo, cuidado ¿Pero qué? Waaaa Vamo los pibes Amigo, 212 de pin Vamo los pibes Amigo, no sé qué mierda hice Pero me salvé ahí Ay, amigo, está reiviviendo este pibes Ay, me cayó uno de la nada Llegué Llegué El otro, sigue Jajajajajajajajajajajaja Le edité el pibes y se quedó yo la mierda 49 Rota ¡Uy! ¡¿Qué?! ¡Qué mierda! Qué susto Me robé la kill Lo trolle al otro, le hice el piso y se cayó el de negro ¿Se fue de largo? Si Ah mierda No, esto es tiro, la de negro 168 le pegue a la de negro 61 caraca Esa está del cumple total Tomás, crees? 116 Ah bueno Ah lo pides Vale mierda esta la otra Estoy curando No, no me disparo amigo Le dio la cura a salpedo Y si, le regalo cura a salpedo amigo No te va a pegar 200, crees Aplico Nooo Alan me asustó amigo ¿Quién dijo que no te va a pegar 200? No te iba a pegar 200 No te iba a pegar 200 Si la fija, me re pasas amigo Roqueada la rosita Nooo Me re morí amigo Me caí ¿Dónde estás Fred? No me ve, no me ve No me ve No me ve Lo re troleabas amigo Pobrecito, no me ve No, no me ve Claro te digas No se Lo re escondidas Era alto ni cuchos ¡Chau!